Capítulo 4. Salomón hace el mar de fundición y lo coloca sobre doce huelles. Se hace en el altar, los tazones y los calderos y diversos artículos. Hizo además un altar de bronce de 20 codos de largo y 20 codos de ancho y 10 codos de alto. También hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente redondo, y su altura era de 5 codos y un cordón de 30 codos los ceñía alrededor, y debajo de él había figuras de huelles que los circundaban, días en cada codo, todo alrededor, eran dos hileras de huelles fundidos juntamente con el mar. Descansaba sobre doce huelles, tres de los cuales miraban al norte y tres al occidente y tres al sur y tres al oriente, y el mar descansaba sobre ellos y las ancas de ellos estaban hacia adentro, y tenía de grueso un palmo menor y el borde tenía la forma del borde de un cáliz o de una flor de lis y cabían en él 3.000 vatos. Hizo también 10 pilas y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda, para lavar en ellas y enfuagar lo que se ofrecía en el holocausto, pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Hizo asimismo 10 candelabros de oro según su forma, los cuales puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Además, hizo 10 mesas y las puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Igualmente hizo 100 tazones de oro. Además de esto, hizo el atrio de los sacerdotes y el gran atrio y a las puertas del atrio, y recubrió de bronce sus puertas, y colocó el mar al lado derecho hacia el sureste. Irán también hizo calderos y palas y tazones, y acabó Irán la obra que hacía rey Salomón para la casa de Dios. Dos columnas y los cordones, los capiteles sobre las cabezas de las dos columnas y dos redes para cubrir las dos partes redondas de los capiteles que estaban encima de las columnas. 400 granadas en las dos redes, dos hileras de granadas en cada red para que cubriesen las dos partes redondas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Hizo también las basas sobre las cuales colocó las pilas, un mar y los doce bueyes debajo de él, y calderos y palas y garfios, y todos sus utensilios los hizo Iránaví a rey Salomón para la casa de Jehová de bronce bruñido. Los fundió el rey en los llanos del Jordán, en tierra arcillosa, entre su códice heredata. Y Salomón hizo todos estos utensilios en tan gran abundancia que no pudo saberse el peso del bronce. Así hizo Salomón todos los utensilios para la casa de Dios y el altar de oro, y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición. Asimismo, los candelabros y sus lámparas de oro puro para que las encendiese delante del santuario interior conforme a la costumbre. Y las flores y las lámparas y las tenazas hicieron de oro, de oro purísimo. También las despabiladeras y los tazones y las cucharas y los incensarios eran de oro puro. La entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas de la casa del templo eran de oro.